Ahora pues, a ver, este, bueno, queremos, queremos que escuchen nuestro nuevo disco, las nuevas canciones que traemos para todos ustedes, ahí está, compadrito, por ahí está, gracias, gracias señor ingeniero, gracias Callazo de Auxiliar, otro de los ingenieros también, Cifredo Conde, y el señor Chucho Conde, puro ingeniero, chingánito, ¿dónde? Ni para dónde quejarse, compadrito. Coateco Conde. Coateco Conde, mi compadre Jaime. Cherique Regaya, ¿quién, compadre? Bueno, pues, se llama Ernestina Ruiz, queremos que baile mi gente, porque es Rodeo Baile, así que hay que bailar, hay que bailar por si ahorita ya no hay tiempo de echarle characas, cumbres y todo eso, de una vez a temprana, a temprana ahora, vámonos, y se llama Ernestina Ruiz, ¿cómo dice? Ernestina Ruiz, ¿cómo dice? A esa espina la mujer en la palantera De Santa María con los de pesadilla Para el cielo se llevó su mustadilla De Santa María con los de pesadilla Para el cielo se llevó su mustadilla Refinar, ruiz, solo se te quita Refinar, ruiz, entraba a la cantita Refinar, ruiz, siempre decía en su peda Refinar, ruiz, salgamos juntos ahí se queda Refinar, ruiz, siempre decía en su peda Refinar, ruiz, siempre decía en su peda Refinar, ruiz, siempre decía en su peda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!